Hey chicos, muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que os he perdido. Bueno, ya son las 12 y cuarto. No me he levantado ahora, no me he levantado ya bastante rato. Y bueno, el plan ahora mismo es desayunar algo simplemente y comer. Y ya después vendrá una sorpresita. Bueno, como siempre en estos vídeos me parece que es todo sorpresa. Bueno, y lo es en cierto modo. Y a ver si elimináis a dónde vamos antes de que yo os lo diga. Que ya imagino que no volveré a hablaros hasta que lleguemos. Así que... Javi, diles algo. Que vamos a poner cierras. Bueno chicos, pues estamos en Casa Campo. Que es majestuoso, no todo lo que hay en este gran lugar. Y ahora vamos a dirigirnos hacia Príncipe Pío para comer. Así que nada, nos acompañáis. Pero en vuestra silla. Porque por suerte para vosotros no tenéis que andar, ¿eh? Afortunados. Príncipe Pío para comer. Y bueno, pues... Hey chicos, que ya son las 7 y media. Ya han pasado... Ya han pasado dos horas, lo tonto, ¿eh? Desde que no han pasado del tren. Bueno, estamos ya aquí en nuestro... en nuestra pensión. que bueno, no es muy grande vale, esto son nuestros cortos, las luces una ventanita, Javi va a dejar cosas la tele, y nuestras camas y dentro está el baño y no hay mucho más que enseñar porque no hay más y bueno, pues sí, estamos en Segovia y ahora vamos a salir a la calle a por provisiones para comer esta noche a por rebujito que Javi quiere rebujito y nada, pues lo que surja así que venga, nos vamos Javi, que nos vamos nos vamos del armario este y chicos, por cierto os presento al check-in que ha sido esto de aquí, o sea, una máquina nos ha hecho el check-in o sea, el futuro está en Segovia yo flipando, telísima mirad que paisaje tan, tan precioso por favor y así como curiosidad de Segovia de momento o sea, aquí las fuentes potables siempre están en funcionamiento o sea what? i i i i ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en el hotel, en la pensión para dormir A ver si estás duchando, ya me estás viendo la que se avecina pues ahí Y nada, ya se ducha, me ducho yo Así que me despido yo ya, ha sido un día también de viaje, de tren Aunque ha durado muy poco, únicamente la que ha durado 27 minutos O sea, nada, ha sido sentarse, cuatro canciones y ya estábamos aquí Y luego por aquí andando, bien todo Y por la mañana en Madrid con las maletas pues ha sido el único coñazo Pero bueno, nos vemos como ya sabéis dentro de... En el siguiente vídeo, un ratito Y nada, que si queréis mal pues tonificaos y está al día porque... Aunque estemos ya acabando, que ya lo aviso, estamos ya acabando todo este pedazo de viaje de tres semanas Al menos yo Aún quedan cosillas guays por ver Así que bueno, nos vemos dentro de nada Bye 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 bye